Te traemos el espacio perfecto para platicar, para echar el chal con el abogado Quiroga. Ahora resolvamos dudas que hay, ilustrando de todas formas casos y anécdotes que hemos tenido en la oficina como tal. Entonces hoy quiero hablar de esos procesos de personas que se quieren casar, por lo tanto se quieren casar con un ciudadano, pero tienen DACA. ¿Qué beneficios tenemos allí o cómo nos puede beneficiar eso de tener DACA respecto a un proceso de familia, un proceso en el cual nos estamos casando? Recordemos que una persona que tiene DACA congeló su presencia indocumentada en la edad o en el año en el que la persona adquiere el DACA. Es decir, si la persona tenía 16 años de edad cuando le dio DACA, pues mientras ha tenido el DACA no ha tenido presencia indocumentada porque ha tenido un permiso para estar en el país, un permiso de trabajo. Entonces ha congelado la edad en ese momento. Este edificio es grande porque muy probablemente la persona, dependiendo de cuándo le llega una vez más, no tiene más de 180 días de presencia indocumentada en el país. Recordemos que la presencia indocumentada empieza a contar a los 18 años de edad. A los 18 años y medio la persona empieza ya a tener una presencia indocumentada en la cual va a necesitar un perdón. Entonces la persona de la edad DACA antes de los 18 y medio congela la edad y con tal de que lo haya estado renovando puede evitar la necesidad de un perdón como tal. Sin embargo, un muchacho de DACA lo que no ha arreglado es una entrada. Los muchachos entran, afortunadamente así sean deditos, así sean deditos de meses, si entran los padres usualmente, no tienen una entrada con una visa, no tienen una inspección que es un tema o un concepto legal importante. Al no tener una inspección, ¿qué pasa? Y como abogados tenemos que empezar a mirar cómo podemos curar ese problema de que la persona entró sin inspección. Hay de todas formas algún tipo de estrategias como no. La primera es, está la 245-I, que es una petición que pronto hayan tenido, de un abuelo, a un padre, los haya pedido a los papás y pronto por ahí nos podemos meter. Una petición de un hermano antes de abril 30 del 2001. Entonces la ley, la 245-I nos puede ayudar. Si no es por la 245-I, entonces nosotros hablamos ¿cómo? Hablamos por procesos humanitarios, como un proceso de visa T, visa U, VAWA, problemas así o problemas de corte. Tenemos un proceso de una cancelación o un proceso por esos lados en los cuales nos pueden defender, podemos atacar y podemos defender nuestra estadía en el país en frente de un juez. Entonces, pero si no tenemos ninguna de esas opciones, entonces ¿qué pasa? Bueno, la opción es por un permiso, por un permiso, por un perdón que podemos ir a tener un proceso consular por Juárez para poder llegar al país y poder allí tener la inspección que necesitamos para arreglar. Una alternativa que hemos visto y que ha pasado mucho aquí es cuando la persona pide un advance parole. Recordemos que DACA en ciertas circunstancias califica para un advance parole dependiendo de donde estemos, porque a veces lo quitan, lo ponen, lo quitan. En el momento de este video, el advance parole existe para personas que tienen DACA. El advance parole es un permiso de regreso, nos dan a nosotros la posibilidad para regresar al país, nos dan permiso avanzado, advance parole, nos dan un permiso avanzado para poder entrar al país. ¿Qué pasa? Si entramos con ese advance parole, tenemos una entrada legal. La anécdota importante es que sí hemos visto procesos en los cuales no es así como tan fácil de que uno sale y voy a irme a visitar a alguien. Ellos pueden hacer preguntas importantes de que si usted sale por el advance parole, porque dijo que alguien estaba enfermo, porque había que ir a visitar a alguien, porque había algún tipo de emergencia para salir, que de todas formas haya evidencia cuando estamos entrando de que ese tipo de diligencia sí se hizo, que si fuimos a ir a ver a un enfermo, es que sí fuimos a ver al enfermo. No hay una situación en las cuales digamos que vamos a ir al enfermo, es que fuimos simplemente a la frontera nada más para volver a entrar y arreglar nuestro problema. Esto de todas formas es preferido porque la persona tiene control de cuánto tiempo está por fuera, la persona tiene control si va a estar allá dos días, un día, dos semanas para llegar. Y es importante también saber que no, que es importante que no regresen el último día de que les dan para el advance parole. Usualmente yo les digo, usted puede salir en estas dos semanas, en este mes, en estos días, no salir al final, final, porque qué pasa, donde salgan al final, final y hay un problema, ya el advance parole se ven, si la persona no puede entrar, le dan un quimpito antes para que la persona pueda llegar. Eso lo decimos por experiencia porque nos ha pasado, hemos tenido situaciones en que hay que corregir algún tipo de situación o que de pronto la persona está llamando, está buscando un abogado porque tuvo un problema y si está muy pegada a esa línea no está. Entonces, lo hemos visto en la oficina de clientes que nos llaman, muchachos de edad que les han dado problemas en la frontera y los hemos tenido que ayudar, es algo muy, muy estresante. Bueno, soy el abogado de migración Héctor Quiroga, abogado Quiroga en las redes sociales, por favor, compártanme, compártanme, compártan, este Echando Chal con el Abogado, déjenme saber si quieren preguntas o temas que quieren que discutimos aquí. Muchas gracias, hasta la próxima.